Locos por NFL, ¿cómo están? Lunes de noticias, la información más relevante en el mundo del NFL. Y empezamos con DeAndre Hopkins, que tiene nuevo equipo, los Titanes de Tennessee. No me digas, ¿ya firmó por fin? Lo firmaron por dos años y hasta 26 millones de dólares. Y por fin, algo que celebrar en Tennessee. El problema aquí es, ¿quién le va a lanzar? Ryan Tannehill, Malik Willis o Will Evis. Antes de firmar con cualquier equipo, Hopkins dijo que quería llegar a una franquicia que tuviera estabilidad, que tuviera un quarterback que amara el deporte y además una buena defensa para poder ganar campeonatos. Está jodido, ¿eh? Pues los Titans no cumplen ninguno de estos requisitos. Lo que menos tienen al día de hoy es estabilidad. No saben ni siquiera quién va a ser su quarterback. No sabemos si Ryan Tannehill ame o no al deporte, pero sabemos que el deporte no lo ama tanto. Hay que preguntarle. Y bueno, la defensa de Titanes fueron la número 10 que más yardas permitió la temporada pasada. Así que bueno, todo luce mal para él. A ver si no acaba su carrera, ¿eh? Titanes es la tumba de varios receptores. Por ahí, Julio Jones, en su momento Randy Moss, Andre Johnson y muchos, muchos más. A ver qué pasa con DeAndre Hopkins. Él quería llegar a los Bills, quería llegar a los Chiefs, pero bueno, no se interesaron en él. Ah, qué lástima. A ver si no los sepultan, como dicen los Titanes. Yo creo que le queda un añito, un añito o dos de carrera al buen DeAndre Hopkins. Puede ser el acabo, se parece. Que nos sigan los fans de Titans, están felices. No, Sanford, que es el mayor porrista. Está en la nómina Sanford, ¿eh? Ah, sí. Para defender a los Titans. Con razón. Que nos diga Sanford qué le pareció. Si para Sanford ya iban para el campeonato, imagínate, ya empieza la dinastía. Empieza la escena con DeAndre Hopkins. La dinastía de los Titanes, señores, prepárense. Bueno, se termina una novela en los Jets de Nueva York. Por fin le pagaron al tackle defensivo Quinn and Williams. Oye, qué bueno. Lo extendieron por cuatro años y 96 millones de dólares, con lo que se convierte en el segundo jugador mejor pagado en la posición. Solamente Aaron Donald gana más que él con casi 32 millones por temporada. Una pieza clave para los Jets, más ahora que ya está por ahí Aaron Rodgers y ya parece que el roster y el equipo va a nuevos horizontes, había que quedarse con Quinn and Williams. Es interesante las cosas allá en Nueva York, en esa división, que es la de la muerte, aunque no te guste. Nada, que de la muerte, excepto Pats. Bueno, hablando de otras firmas, el día de hoy fue la fecha límite para que los equipos ofrecieran contratos multianuales a los jugadores con la etiqueta de jugador franquicia. Y los únicos que lo hicieron fueron los jaguares el día de ayer con el ala cerrada Evan Engram, a quien firmaron por tres temporadas y 41 millones de dólares. Importante. Tuvo muy buen 2022, merecido arma importante para Trevor Lawrence, pero los que se quedaron esperando fueron los corredores. Josh Jacobs, Tony Pollard y Saquon Barkley mismos, que pues ya no tuvieron un contrato de varios años y que aún no firman la etiqueta jugador franquicia. Los que más llaman la atención son Josh Jacobs y Saquon Barkley, quienes según reportes están muy molestos y además dispuestos a perderse no solo Training Camp, que inicia ya la siguiente semana, sino incluso están dispuestos a perderse partidos de temporada regular. ¿Ah, tanto así? Por los cuales sí habría una multa de dinero. ¡Oh! Piezas importantes, tanto el corredor de los Giants como Jacobs de los Raiders, es lo mejor que tienen los Raiders. Muy buen elemento. Así que pues ya veremos qué pasa, me parece que sí los van a terminar extendiendo, pero para nada van a ser cifras tan grandes como eran los contratos de corredores hace unos años. Ok, no, pues les conviene ahí mejor aceptar, porque si no, la multa también va sabrosa. El último corredor que firmó un contrato de más de 10 millones multianual fue Nick Chop en 2021, así que ya tiene dos años de la última firma grande de un corredor. A ver si alguno de ellos decide no jugar como lo que hizo Lidion Bell en 2018. Ah, sí, la multa, eh. No sé si se acuerdan amigos, pero de hecho Lidion Bell habló sobre esto este fin de semana en sus redes sociales. Ahí opinó. Subió un video disculpándose con los fanáticos de los Steelers por no haber jugado esa temporada. Mira, qué oportuno, eh. Y pues sí, fíjate, por buscar más dinero terminó enterrando su carrera. Después de eso no fue ni la sombra de lo que llegó a ser con Steelers, pero Lidion Bell arrepentido y disculpándose, pues cosas del ego, ¿no? Ya ahora más grande Lidion Bell con un poco más de madurez. Le cayó la experiencia. Pues ya lo volteaba y dice, pues qué tonto fui jugando en mi mejor momento decidí no jugar. Ahora que nos digan los aficionados de los Steelers si le aceptan la disculpa. Que nos digan, ¿no? Los fans Steelers, que son varios, comenten. Si la aceptan o no. Comenten si aceptan o no la disculpa. Ya tiene, cuidado ahí. Se cabronó con lo de Lidion Bell. Con lo de Lidion Bell se putó. Bueno, vamos amigos con el videojuego Madden 24. A ver, ¿qué ha pasado? Que anunció al primer miembro del Club 99 y se trata de Justin Jefferson. Y merecido, eh. Es el receptor mejor rankeado en la edición 2024 de Madden. ¿Cómo no? El único receptor con 99 de rating. Bien, claro que sí. Y ahí están los 10 receptores mejor rankeados según el videojuego. A ver. Justin Jefferson, Tyreek Hill, Davante Adams, Stephon Diggs, Cooper Cupp, Jamar Chase, DeAndre Hopkins, Terry McLaurin, AJ Brown y Amari Cooper. Mira, puros pesos pesados. Opinen, por favor, si ustedes los acomodarían de esa manera. Para mí está muy alto Terry McLaurin. McLaurin, sí, creo que no. Para mí Terry McLaurin está muy alto y también Cooper Cupp. Yo creo que Jamar Chase debe estar sobre Cooper Cupp. Ajá. Y AJ Brown creo que debe estar sobre Terry McLaurin. ¿No? Terry McLaurin por ahí apenas debería ser el top 10. Apenas sí, sí, sí. Creo que es un poco injusto y que también platique la gente. ¿Van a comprar este Madden o qué otro? Sí, quién juega Madden y comenten qué les parece. Ya cuesta una feria, eh. Vamos con Sam Darnold, quarterback de los 49ers. Dijo que él decidió en parte firmar con San Francisco porque el equipo tiene muchos playmakers y porque siempre hay un receptor libre. Mira, qué visionario es. Sí, fíjate, Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Keel, Juju, Christian McCaffrey. Armas por todos lados. ¿Quién no iba a querer firmar ahí? Ajá. Si hasta Jimmy G brillaba, si hasta Jimmy G brillaba en ese equipo. Más guapo se veía. Pues yo creo que Sam Darnold algo puede hacer, algo puede hacer a Sam Darnold. Cayó en blandito, ¿no? Tiene con qué para defenderse, ya no hay excusas. Ahora, ahí todo el mundo se lesiona. Vamos a ver si Pordy puede estar listo para semana uno. Qué tal va a estar la competencia con Trey Lance. Pero es mucha mala suerte para los quarterbacks en ese equipo. No, y más que mala suerte los negligentes de los médicos, ¿no? De los médicos y del coach de línea ofensiva que mandó a una la cerrada a bloquear a Hasson Reddick. Sí, un genio, un auténtico genio. Vamos con paja de off-season, amigos. Esto de lo cual muchos canales han construido su base, la paja de off-season. Sí, claro. Dak Prescott declaró el día de hoy que esta temporada no tendrá 10 intercepciones. Ah, qué bueno. Mira, pues estamos tranquilos ahora sí. Y se volvieron locas las redes de los Cowboys. Todas las páginas dedicadas hicieron imágenes, ¿no? Dak dijo que no va a lanzar 10 intercepciones. Muy bien. Pues el año pasado no es que esperaba lanzar tantas, ¿no? No es como que hubiera sido su meta. Sí, claro. Es que simplemente, pues, no sabe jugar. No le da pa' más. La temporada pasada lanzó 15 intercepciones. Híjole. Fue el líder en la liga en intercepciones y eso que se perdió 5 partidos. Es histórico eso. Ya veremos cómo llega Dak Prescott para 2024. A ver cuántas lanzan. Comenta, ¿no? ¿Cuántas va a lanzar? ¿Cuántas creen? Echen el número. Pero por lo menos él ya se comprometió, ¿no? Ahí está la seriedad de Prescott. No voy a lanzar 10. No voy a lanzar 10. O sea, unas 9, unas 8, pues. Sí, 8, pues. Ay, cabrón. Cuidado, señor, seguid los ataques. Al Periquito Jones, joder. Hablamos mal de los Cowboys. El Periquito se pone bien intenso. Como una ex, ¿no? Bueno. Saludos para todos. Vamos con más paja de off-season. A ver qué va. Tarek Hill dice que quiere romper el récord de más yardas recibidas en una temporada. Sí, otro que también está hablando. Mismo récord que le pertenece a Calvin Johnson con 1,964 yardas recibidas en 2012. Genial. Dice Hill que quiere recibir más de 2,000 yardas. Bien. Y que quiere ganar un Super Bowl con los delfines. Muy bien. Bien, a ver nada más. Está hablando bonito. Dijo que teniendo al quarterback más preciso de la NFL, que es Tua, y a uno de los mejores coaches de la liga, que es Mike McDaniel, lo ve posible. Claro. Tiene todo. Ahí está Tarek Hill que viene de una temporada de 1,700 yardas. Yo creo que a las 2,000, echándole ganitas, si las puede alcanzar. Sí, no suena a escabellar. Ya del Super Bowl, vámonos con más calmita, ¿no? Sí, ¿no? Y eso de que el quarterback más preciso y que el quarterback más preciso. Y el mejor de los mores que el coach. Estamos todos locos. Qué borrachera se fue un muestro, ¿no? Pero bueno, amigos, siguiendo con la paja de off-season, Miles Sanders. A ver. Nuevo corredor de las Panteras. Además de mostrar molestia en conferencia de prensa por lo sucedido con los corredores, que nadie les quiere pagar. Sí, claro. Que está muy feliz de estar en Carolina y feliz de estar con Andy Dalton, a quien él ve como un futuro salón de la fama. Mira, está bien arropado con el rifle rojo, güey. Está contento. Ahora resulta que el rifle rojo es futuro salón de la fama, ¿no? Qué nada más, caray. El off-season nos hace mucho daño a todos de distintas maneras. ¿Cómo va su off-season? Comenten. Que comenten. ¿Qué ha pasado en su off-season? ¿Qué crecimiento han tenido? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de revelaciones han tenido, no? Ve esta clase de estupidez que se declaran. Afortunadamente ya en dos semanitas iniciamos pretemporada y aunque seas un oasis en medio del desierto. Ya tenemos cosas más concretas ahí, esto, caray. Pero bueno, antes de terminar vamos con una noticia de sociales, la noticia feliz. Ah, muy bien. Eso me gusta. Del fin de semana. Me gusta. Philip Rivers y su esposa Tiffany están esperando a su décimo hijo. No, ¿en serio? Al hijo número 10. El 10 es el bueno. Ya tiene 9 hijos, 7 niñas, 2 niños, con un rango de edad 21 años el mayor, 4 años el menor. Ah, caray. Y el décimo va a ser niño. Y bueno, ya podría Philip Rivers armarse una ofensiva de NFL. Ya, como siempre, este como conejo, ¿no? Están los socios y él le pega, pero con todo al catre. Pobre de la esposa, ya que le había que descansar, cabrón de la esposa. Ya está. Ya, por favor, piedad para la esposa, ya está harta. Y el perico sigue atacando. Pero bueno, Philip, el perico pro vida, pro familia. Pero bueno, este, a todos los que quieren tener hijos, pues piénselo dos veces, ¿no? Como Philip Rivers, que nada más anda viendo. Anda como quien acaba de comprar una jirafa, ¿no? Ah, sí. Pero bueno. No sabe ahí. Amigos, he estado por este video. Comenten, ¿qué les parece? Esto de Philip Rivers, ¿eh? Bueno, billete por lo menos hay, ¿no? O sea, Philip y así tiene. Por supuesto que tiene dinero. Para dar y hasta más, ¿eh? Para mantener a todos en escuela de paga, ¿no? Y señor Jorge, es la otra pregunta, pues. ¿Por cuántos más irá el señor Felipe Ríos? Yo creo uno más. ¿Uno más, no? Uno más. Once. Ándale, me late un número más. Pero bueno, amigos, pocas noticias. Estamos ya cerca de la pretemporada. Regálanos un like, así nos ayudas a que el video llegue a más personas. Por favor. Suscríbete. Continuamos con el análisis previo de cada división. ¿Cuántos partidos ganará cada equipo? La semana pasada sacamos el sur de la nacional. Vayan a verlo si es que no lo han visto. Y el día de mañana vamos con el que más nos han pedido el oeste de la conferencia americana. Oh, claro que sí. Así que queden al pendiente el día de mañana. El jueves tenemos la segunda parte del histórico El Mejor Coach en la historia de cada franquicia. Muy esperado también. Si no han visto la primera parte, vayan a verlo. Buenísimo video. Activen la campanita para que YouTube nos notifique en cuanto subamos contenido o en cuanto iniciemos transmisión. Regresan, amigos, las colaboraciones con Ulises Arada. Ah, perfecto. Tal vez esta misma semana sería el día miércoles. Todavía no es oficial, pero queden al pendiente. Ok. Regresan también con Rudy Jacinto. Lo más probable es que sea la siguiente semana. Así que no se pierdan el contenido. Viene la temporada y venimos con todo. Con todo, Ebus. Recuerden hacer sus apuestas en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código LOCOS TRIPLICA obtendrás el triple en tu primer depósito a partir de 500 pesos. ¿Qué apuestas tenemos para el día de mañana? El día de mañana, amigos. Orioles contra los Dodgers de Los Ángeles. Orioles Dodgers. Y vamos a apostar a que van a meterse menos de nueve y media carreras. Nueve carreras máximo en ese partido. ¿Y cuánto paga? 1.83. 83 de ganancia por cada 100 apostados. Vamos ahí. Solo recuerden que el servicio de Instabet es exclusivo para mayores de edad y se promociona solamente con fines de entretenimiento y de diversión. Por favor, no se claven con las apuestas. No apuesten, por favor. Los terrenos, carajo. Tanto trabajo que costó. Gracias a todos los que nos han seguido en redes sociales y a los que en mi Instagram personal, arroba Gusambriz, me han mandado mensaje directo. Saludos para todos. Mucho estoque. Dani Mu, Antonio Monroy, Daniel Spartan, Juan Carlos Calderón, Luis Carlos, Brin Terán, Nerac Pompa, Carlos Mata, Blanca Gómez, Axel, Daniel Luisito Cruz, Uriel Rodríguez y Enrique G.S. Abrazo para ellos. Saludos a todos. Gracias por seguirme al Instagram personal y por mandarme mensaje por allá. Si quieren que también nos saludemos en el siguiente lunes, vayan a seguirme, arroba Gusambriz y mándenme un mensaje directo. Síganme también a mí, arroba chico-bajocable. Arroba chico-bajocable, no contestan, pero también síganlo y mándenle mensaje. Gracias por llegar hasta acá. Un abrazo. Sigan las redes del canal, arroba locos, sigo más juan FL. Y ya lo saben, yo soy Gusambriz, nos vemos en el siguiente. Chau.